¡Joder! ¡Oh, joder! Sí, buena respuesta. Es su respuesta para todo. Hágaselo tatuar en la frente. Su revolución ha terminado. ¡Mis condolencias! ¡Los parias perdieron! Mi consejo es que haga lo mismo que sus padres hicieron. ¡Consiga un trabajo, señor! ¡Los parias perderán siempre! ¡Arriba pringados de la tierra! ¡La lucha obrera fracasa! ¡La única revolución que importa! ¡Es la revolución de la explosión del mediamar! Luchamos en el trabajo, pisando a otros para poder preparar. Besamos culos de nuestros amos, gracias patronal, a fortunas por trabajar. ¡Pasarán! ¡Sí, pasarán! Ya pasaron antes y volverán a pasar. ¡Sí, pasarán! ¡Sí, pasarán! Si les volvéis a dejar pasar. ¡Sí, pasarán! ¡Sí, pasarán! Ya pasaron antes y volverán a pasar. ¡Sí, pasarán! ¡Sí, pasarán! Si les volvéis a dejar pasar. Vamos todos a la calle, que nuestro equipo ha vuelto a ganar. Balón de oro para un rico, pelotas de goma para el pobre por protestar. Votamos cada cuatro años, pa' hacer como que hacemos algo. Las vueltas no sirven de nada. ¿Protestar pa' qué? Si hay móvil con internet. ¡Pasarán! ¡Sí, pasarán! Ya pasaron antes y volverán a pasar. ¡Sí, pasarán! ¡Sí, pasarán! Si les volvéis a dejar pasar. ¡Sí, pasarán! ¡Sí, pasarán! Ya pasaron antes y volverán a pasar. ¡Sí, pasarán! ¡Sí, pasarán! Si les volvéis a dejar pasar. Pasarán, sí pasarán, ya pasaron antes y volverán a pasar Sí pasarán, sí pasarán, si les volvéis a dejar pasar Sí pasarán, sí pasarán, ya pasaron antes y volverán a pasar Sí pasarán, sí pasarán, si les volvéis a dejar pasar ¡Suscríbete al canal!